Hace aproximadamente cinco días fue noticia un fuerte accidente registrado en la vía del municipio del Carmen de Chupurí, donde dos jóvenes de 17 y 18 años resultaron gravemente heridos, al parecer cuando perdieron el control en una curva y colisionaron contra un árbol en la vía Sabanales-El Topón. Según versiones, una de las llantas de la motocicleta en la que se movilizaban estalló, provocando el siniestro. Rápidamente, paramédicos hicieron presencia en el lugar y los jóvenes fueron trasladados a centros asistenciales de Barranca Bermeja para recibir atención médica. Según información suministrada, estas personas permanecieron en estado crítico durante estos días, pero lastimosamente en horas de la noche de este miércoles se dio a conocer el deceso de uno de ellos, identificado como Jimer Alexander Pérez Moreno, de 17 años. Este joven era atendido en la unidad clínica La Magdalena, donde durante estos cinco días su pronóstico fue reservado, pero debido a la gravedad de sus heridas falleció. La otra joven aún continúa recibiendo atención médica y hasta el momento se desconoce su estado de salud. Esta sería la segunda víctima mortal involucrada en accidente de tránsito en esta vía del municipio, al parecer, debido al mal estado en el que se encuentra.